Mejor agarrar un montón Que bonito caballo ¿Te gusta mi amor? Mira que animal más bello es Eso ahí está Muy bien Juan Diego Has hecho que el caballo coma hoy La música no lo pone nervioso No, no Es el contrario este con música baila Es un caballo bailarín Mira, mijo Más contento Gracias por ver el video